Música Se hicieron en las calles y llegaron a la televisión para traernos entretenimiento con risas Si, mucho que reír con cada ocurrencia en cada capítulo de la tele llorona favorita Cerro Amor Las gemelas del periodismo le dan la bienvenida a Johnny Carpincho y a la Chola Cachucha Lo que es la ventaja de la red, ¿verdad? Agarras y buscas a Johnny, buscas a Carpincho o si no a la Chola Cachucha y ya estamos riendo con ellos Bienvenidos a esta secuencia que es para ustedes, conocer más de nuestros artistas y seguirlos Porque estamos en un estado de emergencia, pero no dejamos de seguir a nuestros artistas que cada día se reinventan Muy a pesar de las situaciones tristes que pasamos, pero los que están en el cielo quieren siempre ver que están saliendo adelante Y que se están reinventando porque la vida continúa, ¿verdad? Bienvenidos Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a tu programa y gracias a toda la gente, bueno a todos tus seguidores, a todo lo que sigue en el programa Las gemelas contentas, Cholita, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan seria? Como estamos los hablando, ya también ya está santona, está celosa Estoy viendo Ella no perdona las entrevistas, así igual, siempre me cela, para todo sitio Es que ya era hora ya de conocer ese bombonazo, pero la Cholita se pone seria Cholita, ya Cholita, ¿no? Tranqui Cholita, tranqui Quiero mandar un saludito muy especial, muy especial a todos mis paisanos huancainos, a todo huamucayo Mis barrios San Martín, Cocharca, Zapayanga, a toda mi familia que en esta hora pues se conectan con las gemelas del periodismo Estamos aquí justamente con Yoni Carpincho para nuestros proyectos que ya estamos empezando a trabajar para nuestro canal de YouTube Armando Angulo y Luis Campos Aliaga se preparan para un evento que los llevará al origen de Cerro Amor Historia que los consagró como cómicos ambulantes Los personajes de Yoni Carpincho, la Chola Cachucha y la entrañable Vivi Guantán del recordado Miguel Ángel Campos Nos cuentan que en algunos meses los tendremos en Huancayo Bravo, entonces vamos a verlos aquí en Huancayo, vamos a conocer un poco más Porque qué bonito poder verlos, ¿no? Face to face, ya Esta tecnología nos ayuda, pero nada, nada compara con verlos, ¿no? De manera presencial Es el momento indicado de poder seguir adelante, ¿no? Como dice, la función tiene que continuar Hoy más que nunca Yoni Carpincho necesita el apoyo moral, el apoyo para seguir adelante No nos podemos quedar, ¿no? A veces eso es lo que en estos momentos Yoni necesita Y sobre todo que yo voy a llegar a Huancayo, lo voy a buscar porque necesito una Vivi Guantán ¿Casting para la Vivi Guantán? He dicho que las chunelas son muy lindas, muy hermosas, ya las estoy viendo acá Y cuando llegue allá, la voy a ver Y la cachucha la vamos a dejar a un lado Mucho cuidado, mira Prepárense que allá vamos, allá vamos Vamos a hacer algo bonito, algo bonito, algo de que guste al público Estamos tratando de ver cositas de que nos pueda funcionar para hacer esta bonita novela Estamos en ese proceso y gracias a Dios y el público espera también a ver qué novedades va a presentar En estos momentos, ¿no? Entre Yoni Carpincho y la chula cachucha, ¿no? Estamos en eso El 29 de noviembre se iba a llevar a cabo su primer show virtual Pero dadas las circunstancias, con la crisis política Se solidarizaron por la irreparable pérdida de los estudiantes Inti y Brian en la marcha contra Merino Tenemos que sumarnos a esta marcha, entonces, ahora hemos postergado la fecha Vamos a ver hasta cuándo estamos viendo eso porque, imagínate Necesitamos estar todos unidos Claro Nosotros solidarizamos también con las otras personas que nos decían, ¿no? Y en un sentido pésame, sé lo que es, sé lo que se siente perder un familiar, ¿no? Me inmane a esa persona, la mamá, la mamá, la mamá, cómo estarán ¡Qué bueno! Y saben, yo aplaudo esa actitud de ustedes, esa determinación Porque es cierto, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento muy triste Todo el Perú está de duelo a raíz de estas incidencias que se han registrado Y que hoy vemos un presidente que ya renunció Pero ese presidente, su gobierno, los pocos días que duró, los cinco días, ¿no? Se va manchado de sangre También nos unimos para hablar un mismo idioma, ¿verdad? Una misma sintonía de lo que está pasando aquí en el Perú Y lo que ahora nos tiene en una incertidumbre Porque no sabemos quién va a ser quien nos gobierne en las próximas horas Entonces, esa incertidumbre está platente Pero a la vez, como de ver la partida de estos dos jóvenes, Inti y Brian Que hoy son reconocidos como los jóvenes héroes del Bicentenario También hemos visto la partida en este estado de emergencia Porque estamos en una crisis política También estamos en un estado de emergencia, en una crisis sanitaria Que también nos ha inlutado el corazón a raíz de la partida de Vivi Esto también nos llevó a recordar el día de la partida del actor cómico Miguel Ángel Campos, conocido como la Vivi Falleció el pasado sábado 31 de octubre Tras una larga lucha contra las secuelas de la COVID-19 Sufrió un paro cardíaco Así es, exactamente Por eso yo, como le dije a un principio, me solidarizo con la familia Porque es lo que se siente, perderse a un familiar Y nosotros como peruanos, como artistas, como justicia ciudadano Creo que es nuestro deber de unirnos a esa marcha, a esa protesta Y bueno, lo único a la familia, a los amigos Hay que luchar por un Perú mejor Libre de tanta corrupción que hay No me gusta hablar de política Pero creo que la juventud se ha equivocado Se está enfrentando a una generación que ya responde En una nueva generación que ya sabe sus derechos Así como dicen que la política se parece, bueno, a la aloe vera Porque mientras más lo investigan, más propiedades les encuentran a todos los congresistas Totalmente cierto Armandito, tú también, ¿qué me dices? Bueno, yo estoy pensando en cosechar, mamá No, 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 sí Toda mi familia está No, 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 sí Totalmente de acuerdo Es más, ¿no? O sea, mi hija está participando en las marchas Hoy también sigue la marcha Se ha llevado las ollas y ha venido sin ollas Eran ollas récord, ya no hay olla Ya récord ha sido con esas ollas Estuvimos a punto de tener a la primera presidenta mujer en el Perú Pero se desestimó, no alcanzó los votos Incluso estábamos en eso de que probablemente iba a ser una presidenta mujer ¿No? La primera Pero se desestimó y no alcanzó los votos De repente no gobierna mejor Te digo porque un caso de mi señora me domina Ya no plancho, cocino Bien, ahora nos toca saber un poco del origen de Cerro Amor La novela Los que constarán de capítulos grabados en la sierra y la ciudad de Lima Donde entra el personaje de la Vivi Guantan Es que no todos los días los puedo entrevistar Pues entonces quiero ganarme Pues aprovechan Aprovechan de mí Voy a ir a Huancayo Pa' que me aproveches, pa' que me aproveches Cholita, por favor Ahí está la cholita Y de cholita Para él, ¿no? Porque no creo que para mí, ¿no? Claro que sí Y es por eso que nos hemos proyectado, ¿no? En estos dos proyectos que tenemos Una de ellas es grabar, pues, este Nuestro primer show virtual Presente tu primer show Y el segundo proyecto es, pues, este Lanzar vía YouTube Como una serie, ¿no? Lo que es la novela Cerro Amor El origen, ¿no? Que le hemos puesto ese nombre Y todo, pues, también, este Como rindiendo Rindiendo un homenaje, pues, a mi hermano, ¿no? La gran vida de Guantan Un maestro de la comunidad, ¿no? Todas las familias se van a divertir, ¿ah? Porque el show es familiar Hay niños que nos siguen pa' ver el show Y hay niños que nos siguen pa' desinflando la llanta del carro Cuando vamos a... Esos niños no... En los tiempos de la Bibi Nadie puede negar su esbelta figura Ah, los que ya quisiéramos estar Pero las gemelitas solo estamos llenitas de amor He venido por algo ¿Por qué? Afuera hay un letrero donde se necesitan chicas hermosas, bellas Con bonito cuerpo, así como yo Chicas así Que provoquen a un hombre Y tú no te metas, imbécil Yo lo envidiaba a la Bibi Porque era bien figurita, bien delgadita Yo lo envidiaba a eso, de verdad Se alimentaba a base de gato ¿Verdad? Bien delgadita Ya después ya comenzó a sacar cuerpo, ¿ah? Tuvo que pasar... La pandemia lo engordó Salía, no hacía ejercicio Paraba comiendo ya Mi casa ya parecía Disneylandia Un día era la Bella Drumiente Otro día era Blancanieves Como comía mucho, se volvió Fiona La verdad, oye, pero... Y también las pelucas y todos los arreglos Era también una, ¿no? Porque el personaje siempre tiene que mantenerse Se creerá que ella se preocupaba de eso bastante Se iba a las tiendas a comprar su peluca Yo compraba mi pantalón Y él se compraba su falda Yo compraba mi zapato Y él se compraba su zapato contacto Todos los personajes evolucionaron con los años Y Cachuchita, del tipo, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es, no? Yo veo el cambio también en tu ropa Veo el cambio también en el aspecto Porque pasan los años y también hay que, ¿no? Como quien dice, evolucionar, ¿verdad? A mí hay un poco que también me ayuda un poco Que ahora que estoy en el rebetonazo También uno va aprendiendo muchas cosas ahí, ¿no? Ahí uno, ¿sabe? Todo está como para aprender O sea, la Cachucha ha cambiado bastante Johnny Carpincho también, ¿verdad? No, yo sé, ahora que me he vuelto más guapo Yo, de verdad O sea, yo puedo cambiar de repente un poco Briosto Pero sigo bailando mi Guaylas Moderno Mi Santiago, mi Chominada Yo quiero escuchar el reggaetón y mi madre Primero lo nuestro hay que siempre valorar Ah, recuerda, habrá un casting para el personaje de la Bibi Será doloroso ¿Y por qué lo digo? Bien, como requisito Aguantar los guaracasos de la Chola Cachucha Ser delgada Y que no sepa cocinar Solo arreglarse Según Johnny Sí, Johnny Hola Soy Johnny Y estoy en busca De una mujer Que logre comprender mis sentimientos Soy soltero Sé lavar Sé planchar Y sé cocinar Tenemos que informar Pues aquí en Huancayo van a decir ¿Qué hacemos? Para poder obtener el papel Que sea flaquita Que sea amorosa Que sea cariñosa Un requisito indispensable Que no sepa cocinar Solamente arreglarse ¿Y cómo era la competencia en la televisión? Cerro Amor y las hermanas Curujo Las secuencias más vistas en el Perú ¿Y esperaban llegar a la tele? Bueno Tomando carro Sí Pero Gracias a Gracias a A un A un casting Que fue Que hubo Que fueron al parque Monasitario Que ahí se trabajaba Fuimos cerca de Cuarenta y tantos cómicos A ese casting De la cual Solamente quedamos Once los elegidos Dentro de ellos Estábamos Ustedes eran Ese círculo de amor Y Y Y el porte también De la Vivi Pero la competencia Al otro lado ¿Qué era? ¿No? Las hermanas ¿Cómo fueran? Las hermanas Carajo Claro Y con Dani Dani Y que tenés Pero era Era la dos Yo creo que era La dos secuencias Que más se veía Las gemelas Siempre quieren Darles más de información Pero todo parece Que está Bajo siete llaves No quieren soltar Nada del show virtual Cholita Intercede por favor Eso lo vas a ver En el show virtual Que vamos a hacer Y próximamente En el canal de YouTube Vamos a estar grabando La secuencia De la novela Cerro Amor El origen Así que Que sabe el chiste El pescado Quédate con la espina Con los tipos Las gemelas Le damos un poquito Nada más Para que se quede Con las ganas De verlo completo Pues Algo chiquito Quédate con las ganas No Por ser que te vas a ver Con más ganas Porque no la puedo abrazar No la puedo besar Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes lo que Ya sabes Ya sabes ¿Sí? Sí Ya Horecita de ti ¿Ya? Ya Me estás apretando De verdad Pero Johnny Vivi Joni Vivi Joni Vivi Joni Que buena Gracias chicos La verdad Ustedes son Unos capos De verdad Y yo me alucino Ya tiene fecha Para este Domingo 6 de diciembre A las 5 de la tarde El primer show virtual De la Chola Cachucha Y Joni Carpincho Éxitos Nuestro primer show virtual Joni Carpincho Y la Chola Cachucha Ya lo saben Cualquier informe Ahí Ahí están los numeritos Para que usted Puede informarse Juntamente con Joni Oh Muchas sorpresas Así que no te lo pierdas Escríbete Llama Conéctate Sí Nuestro show virtual Nuestro primer show virtual Entre La Chola Cachucha Y Joni Carpincho Las gemelas del periodismo Les dan la bienvenida A ICN al aire Por Cadena TV Juan Cayo ¡Gatito! 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 Soy Huancarino Por algo Conózcame bien Amigos míos Hola Gerardo Saludos amigos Yoni Carpincho ¡Sí! ¡Y la Chola Cachucha! Para invitarte Este sábado A la una tarde No te pierdas El programa En las gemelas De la noticia las gemelas del periodismo por cadena TV Huancayo y la chola cachucha no se lo pierdan